y ya que lo tenemos abierto pieza de carbono pero no es el mismo que vimos en el check la sede y no que era como mat eso sí que es como muy cálida muy blanda vale las piezas de carbono y es que notas como que es muy finita muy muy finita vamos a pasar para adentro a ver lo que nos encontramos padre de dios esto no es normal que iban y de nuevo el logo pero esta vez no viene bruto ahí pone limited edition one of twenty uno de 20 en español y aquí tenemos este logo que viene ya iluminado mirar el interior qué locura le han cambiado todo si hombre si han cambiado a la pieza de carbono por ahí poner el logo que iban y como lo podéis observar vosotros y es que en las plazas de atrás es como un ventre en rojo pero muy diferente vamos a pasar vamos a entrar por la puerta de atrás a ver que nos encontramos aquí o no no puede ser de nuevo ya tenemos por aquí en que iban y el límite de 10 y 1 of 20 y los mandos vale como en la mayoría para de los ventas que vienen en la puerta y bueno pues aquí tenemos también las los displays las pantallas guau que bien se sienta uno aquí es que me da miedo pisar el interior me da no que me da miedo sino que me da un poquito de pena eso todo está electrónico a touch luego lo vamos a encender a ver cómo se ve el interior y mira la locura de esto qué crazy chaval qué crazy esa línea por ahí está está bien iluminada que lo vais a ver vosotros y esas almohadillas aquí que te quedas a que quedas te quedas frito vamos a mirar en la parte de atrás las llantajas esas que me gustan a mí personalizadas vamos a ver cuántos son estas de 22 pulgadas aquí lo pone 22 mira por aquí sigue la línea de fibra de carbono y vamos a pasar que van y de nuevo el logo y mirar cómo se ve tiene que sonar este en la calle madre mía este flying spur brutal es largo o sea es largo yo creo que sí que necesitas un chofer para para este coche porque si no no vas a poder llevarlo no 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 hombre esto es impresionante